La santa, huevos a cielo mal, huevo de vos, en misa, luz, se rindó. La santa, huevos a cielo mal, huevo de vos, en misa, luz, se rindó. La santa, huevos a cielo mal, huevo de vos, la santa, huevos a cielo mal, huevo de vos, la santa, huevo de vos, en misa, luz, se rindó. La santa, huevo de vos, en misa, luz, se rindó. La santa, huevo de vos, la santa, huevo de vos, la santa, huevo de vos, la santa, huevo de vos,